No sé cómo hacer para olvidar tus besos Si es como tener el cielo entre mis manos Por amor te espero, por amor te quiero Por amor te llevo clavado aquí en mi sentimiento Por amor te sueño, por amor me entrego Por amarte sería capaz de todo sufrimiento Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Oye, solo amarte yo quiero Por tu amor yo me muero Mi pasión, mi locura Mi rayito de luna Ay, ay, ay Ese aplauso para Janifer ¿Qué te pareció Janifer? ¡Linda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!